el gobierno nacional está convirtiendo a Ecopetrol en una tienda, en una tienda y están haciendo con ella lo que se les antoja, esto es lo que ha dicho en un artículo el ex senador y excandidato a la alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo, quien nos acompaña a esta hora aquí en cambio de tema, los saludamos inmediatamente, doctor, Roberto Robledo, muy buenas tardes, ¿y usted por qué está haciendo esa dura advertencia? Sí, Paola, muchísimas gracias en primer término, en primer término por la invitación y bueno, muchos éxitos en este, en este pues, en el desarrollo de este, de este programa. A ver, yo he seguido de cerca el tema de Ecopetrol desde hace, bueno, desde hace muchísimos años, pero particularmente en el caso de este gobierno, pues, he estado muy pendiente desde el principio. Entonces, es notorio que el que esa empresa no se viene gobernando con los criterios que se debe manejar una empresa pública bien manejada, sino que eso se está volviendo como una cosa ahí como de, 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 de amigos y, pero de gente que no cumple con los requisitos. Menciono lo primero, el doctor Roba, que lo pusieron allí, presidente de Ecopetrol, no tenía los méritos para ser presidente de Ecopetrol, más allá de ser amigo de Gustavo Petro. Yo no estoy pidiendo que los presidentes nombren enemigos, pero tiene que buscar amigos que cumplan con los requisitos mínimos. No los cumplía de ninguna manera el doctor. Pero además están sucediendo otras cosas más y es que resulta que el doctor Roba no los cumplía como técnico, digamos como gerente, pero además está enredado con las platas de la campaña electoral de Gustavo Petro. Eso también lo descalifica para estar en ese caso. Él dirá, es que puedo ser inocente. Bueno, ya lo veremos, pero en todo caso está enredado en cosas ilegales. Pero además ha sucedido otra cosa que es muy grave, es que hay en este momento dos, dos directivos de la junta de Ecopetrol, que son parte de la junta directiva de una empresa del doctor Serafino Yacombe, que es un poderoso negociante del petróleo y eso no es un crimen, ni mucho menos. Pero lo que pasa es que este Serafino aparece vendiéndole a menos precio, muy barato, un magnífico apartamento al doctor Roba. Sí, entonces ahí ya uno empieza a ver cosas mucho más curiosas y cuando le pregunta a la Roba miente sobre lo que pasó. Entonces eso, eso sumado a que le acaban de recortar en dos mil millones de dólares la financiación a Ecopetrol para que haga exploración en petróleo, que es su negocio. Lo quieren meter como a la brava en unas aventuras de energías renovables. O sea, son toda una serie de conductas que si uno las suma todas, pues digamos que si esa fuera la empresa del doctor Petro, uno diría, bueno, pues él hace lo que se le gana. Pero es que esa es una empresa que es del Estado colombiano, que es importantísima, sin Ecopetrol. Yo no me quiero ni imaginar la tragedia de este país, pero además de una empresa en la que hay un poco de socios privados que también tienen derecho a que sus recursos se los manejen bien. Esa es la idea de que volvieron Ecopetrol en una tienda, es que no la están manejando con criterios gerenciales. Nos meten en esa aventura las energías renovables, por ejemplo, y esta es la hora en que han producido un documento que demuestre por qué nos van a meter en eso, más allá de los caprichos de petróleo, que sabemos que en estos temas ambientales son, pues, ultracaprichosos. Sí, precisamente sobre ese último punto que usted menciona, doctor Robledo, usted también ha publicado, pues, que unos directivos de la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato de esta empresa, le han enviado una carta, que además no es la primera vez que lo hacen al gobierno nacional, en donde, pues, le advierten o le llaman la atención por estar disminuyendo esos proyectos de inversión en materia de exploración. Y eso, pues, llama la atención, causa inquietud, pues, porque significa que los mismos trabajadores están diciendo es que nos están casi que desmantelando la empresa y tampoco es que esté avanzando mucho el tema de la transición, no tenemos muy claro cuáles son esos proyectos en donde sí se va a invertir y cómo nos van a involucrar. Hablemos sobre eso. Sí, digamos, señalemos una cosa, yo esto lo conozco desde hace años, los trabajadores del petróleo y particularmente los de la Unión Sindical Obrera, su directivo, saben de petróleo. Esa es gente que sabe de petróleo. Y entonces ellos le mandan una, 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 una carta, cierto, al gobierno nacional al que le dicen, pero usted cómo va a recortar en dos mil millones de dólares el presupuesto de exploración de copetróleo. El presupuesto de exploración, ¿qué es lo que hace? Es buscar nuevas reservas en petróleo y gas. Una empresa que deja de invertir en petróleo y gas, pues empieza a quedarse sin futuro. Y Colombia no tiene reservas para muchos años, Colombia tiene reservas para unos siete años. Entonces, con toda razón, protestan, dicen, pero ¿ustedes cómo están haciendo eso? También hay una carta de veintiún expresidentes y directivos de ese mismo sindicato que también le dicen al presidente Petróleo, le dicen, oiga, pero ¿usted qué es lo que está haciendo con esa empresa? Ahora, todo dice que lo que van a poner a Ecopetrol es a meterlo en negocios de energía solar y energía eólica. Yo no digo que esos negocios, digamos, no se puedan hacer, pero no le corresponde a Ecopetrol. Es que Ecopetrol de eso no sabe nada, nada, absolutamente porque nunca ha estado en ese negocio. Esos son negocios que pueden hacer otros, que los hagan otros. Acaba Petro, por ejemplo, de anunciar meter a Ecopetrol también en negocios de hidrógeno verde, que son negocios complicadísimos a escala mundial, donde la técnica apenas está empezando a desarrollar. Pero eso viene desde el gobierno anterior, desde el señor Felipe Bayón, que empezó cómo estructurar esos proyectos de hidrógeno verde. Sí, porque como Petro empezó a hablar de esas cosas, entonces algo se habla, pero digamos que se hable en teoría, vamos a mirar qué vamos a hacer, esas cosas pueden ser. Pero cuando uno ya ve que recortan la plata para el petróleo en dos mil millones de dólares y que renuncian a un montón de pozos, etcétera, que yo publico en el artículo, entonces uno ya empieza a decir, bueno, y dónde están, que es lo que yo estoy exigiendo por sobre todo, dónde está el estudio que justificó ese cambio en el presupuesto de Ecopetrol de ese tamaño. O sea, si ellos tienen las pruebas, bueno, pues las miramos y lo debatimos, pero no puede ser que sin estudios serios, sí, porque una cosa es que usted se le asome al negocio del hidrógeno verde y diga, bueno, pues vamos a mirar eso y eso, ¿cierto? Pero otra cosa es que usted recorte la plata de Ecopetrol, la de buscar el petróleo, que es de lo que vivimos, para meterse en quién sabe qué aventuras. Entonces ahí hay un manejo, a mi juicio, completamente irresponsable, que eso es lo que yo digo, es el manejo de tienda, es el manejo de tienda, ¿sí? Que es apenas esperable de un presidente como el señor Roa, que no tiene méritos para ese cargo, entonces estás cuidando el puesto y la cagüetea, digámoslo así, con esas palabras, cualquier ocurrencia al presidente de la república, no puede ser así, esa empresa la tienen que administrar bien, bueno, como cualquier ministerio, como cualquier universidad, como cualquier institución, la tienen que administrar bien administrada. Sí, pero de todas formas, pues, doctor Robledo, sí es un hecho, el tema del cambio climático y, pues, digamos que también es importante, por lo menos así fue, eso fue lo que prometió el gobierno, en la campaña el señor Gustavo Petro y ahora, pues, el gobierno lo está aplicando y es ir, pues, trasladándonos hacia esa política de acabar con los combustibles fósiles, entonces, si no es a través de Ecopetrol, ¿cómo lo pueden hacer? Si Ecopetrol, pues, además, tiene bastante músculo financiero para poder adelantar proyectos diferentes. A ver, digamos esto, hay un problema de cambio climático, yo de eso, eso lo entiendo, yo estuve en la Comisión de Asuntos Ambientales del Senado 20 años, yo sé de qué estoy hablando, entonces, listo, hay un problema de cambio climático y hay que hacer una transición energética, pero entonces aquí empieza una discusión, bueno, y ¿quién hace la transición? O sea, entonces aquí no pueden decir que es que mañana los médicos también se tienen que poner a hacer transición energética, que porque son médicos, ¿no? ¿Quién la va a hacer? ¿Quién tiene los recursos? Y es una transición, Paola, esto es muy importante, esto no es un cambio de un día para otro, mire, dentro de 50 años va a haber economía petrolera en Colombia, ¿sí? El anterior presidente de Ecopetrol dejó eso dicho en entrevistas, no se puede estrangular la economía petrolera porque Colombia la necesita, si Ecopetrol, si el petróleo en Colombia desapareciera, ¿qué pasaría? Nos tocaría importarlo o importar la gasolina, entonces transición sí hay, no hay discusión, pero transición no es cualquier disparate, es que, mire, lo que está proponiendo Petro en Colombia o lo que tiene impuesto, que es que ni siquiera se busque petróleo en Colombia, nuevos contratos, que no vayan a los contratos, eso no lo está proponiendo ningún gobierno de ningún país petrolero del mundo, ninguna empresa petrolera del mundo está estrangulando su economía petrolera, no, si les sobran recursos, claro, hay empresas petroleras muy poderosas que les pueden sobrar recursos y meterse en aventuras o en investigaciones o en cosas, pero es que ese no es el caso de Ecopetrol, el caso de Ecopetrol no es ese y nosotros tenemos reservas para muy corto plazo, entonces ¿cuál es el lío que tenemos con el doctor Gustavo Pérez? Es que premisas ciertas saca conclusiones falsas, entonces como hay un cambio climático, como hay una transición energética, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, no puede ser así, porque Ecopetrol es una empresa del Estado colombiano y hay unos accionistas privados que también tienen derecho a que les atiendan pues sus, digamos, sus realidades. Sí, mire doctor Pablo, que están dejando aquí hasta ahora muchos comentarios y mucha gente que le está diciendo pues que en el pasado, por lo menos en la administración anterior, tanto pues en el gobierno del presidente Iván Duque, como en el gobierno de Juan Manuel Santos se presentaron muchos escándalos también de incluso corrupción en Ecopetrol y que porque usted no dijo nada, que porque ahora sí se queja de el presidente Gustavo Petro, pero sí. Eso es, eso es, eso es ignorancia o mentiras. Si ustedes van a la Comisión Quinta del Senado, encuentran que yo hice un debate duro contra una inversión en, 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 en alcohol carburante en la zona de Puerto López, ahí está el debate, está publicado en todas partes, sí, pero pues, entonces ahí están echando un cuento que no es, pero incluso vamos a suponer que yo no criticara otras cosas, pero bueno, uno tiene derecho a criticar lo que quiera criticar. Yo me opuse a que en el gobierno anterior malbarataran un montón de plata y escribí un artículo sobre eso, un montón de plata en ISA, ese fue un error garrafal, que Petro aplaudió en su momento como candidato, un absurdo. El negocio de la electricidad está muy bien que lo hagan, pero coger uno de los negocios de la alta rentabilidad del petróleo y pasarlos a la rentabilidad mediocre de ISA, es un absurdo. Ya están las cifras que dicen que ese fue un pésimo negocio. Ese es un buen ejemplo de cómo no pueden hacer lo que se les dé la gana y por qué se metieron en esa aventura de ISA. No, que es que eso también es cambio climático. Paja, eso no tiene nada que ver con eso, es que aquí no pueden montar el cuento de que cualquier negocio de electricidad, como no es petróleo, entonces es transición energética bien hecha. No, eso no está pasando, Paola, en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo. Mi próximo artículo, uno de estos días, les voy a dar otra vez las cifras del error de ISA. No, es que otras empresas pueden hacer otras cosas, pero no puede ser que a Copetrol le carguen todo. Pero ¿por qué? Ni pueden hacer asistencialismo con Copetrol, que los veo que se van para allá. Entonces, que hay pobreza, entonces que Copetrol se meta en cuanta locura. No. O sea, que el gobierno haga asistencialismo con las utilidades petroleras de Copetrol, podemos estar de acuerdo. Pero que yo descapitalice a Copetrol para irse a proyectos asistencialistas, clientelistas y politiqueros, me parece un error. Así digan que es que el cambio climático y que los pobres y todo. No. Esa es una empresa que hay que tratar con seriedad y con rigor. Y si eso no lo entiende el doctor Roan, ni lo entiende la Junta Directiva de Copetrol, pues no pueden estar en ese cargo. Porque ellos están ahí para defender la economía del petróleo y el gas, que es la que ordena la constitución en Ecopetrol. Es que eso es una orden constitucional, no es lo que se les quiebra al curvo. Doctor Roleó, mire que justamente también en las últimas horas, pues el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado sobre posibles cambios en la Junta Directiva de Ecopetrol y él habla de tener una junta más obrera. Este fin de semana el periódico El Tiempo reveló justamente quiénes serían esos candidatos para integrar esa nueva plancha en la Junta Directiva de Ecopetrol. Vamos a ver la foto de esas personas porque quiero saber pues usted qué opina al respecto. Estamos hablando de la doctora Ángela María Robledo, también pues una persona que ha estado involucrada en política desde hace muchos años y que fue fórmula vicepresidencial del señor Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, en la campaña de dos mil dieciocho cuando ganó Iván Duque. Está el viceministro de trabajo Edwin Palma, también Lilia Tatiana Roa Bendaño y el ex senador Guillermo García Realfe. ¿Esa para usted es una junta más obrera o qué opinión le merece? Pues estos nombres que se están conociendo y que podrían llegar a sentarse en una silla dentro de la dirección de Ecopetrol. A ver, yo diría que lo primero que hay que exigirle a una persona en la Junta Directiva de Ecopetrol o en la Junta Directiva de un hospital o en la Junta Directiva de una universidad es que sepa del tema. O sea, pueden poner a alguien de cualquier origen, pero sí sabe del tema. Entonces, si hay una persona de origen obrera y sabe del tema, yo no tengo inconveniente en que lo nombren en la Junta, pero me tiene que probar. Como por ejemplo el viceministro que fue expresidente de sindicato. Cierto, pero si me ponen, entonces yo quisiera que el gobierno nos demostrara que los otros candidatos saben del tema. Saben de petróleo, saben de gas, saben de minería, saben de economía. Pero poner en la Junta Directiva de Ecopetrol personas que no saben leer un presupuesto. Cierto, que les da lo mismo 8 que 80. Yo creo que esa es una equivocación. Así sean íntimos amigos de Gustavo Petro. Es más, parte del lío que tenemos con Roa es que Roa, cuando fue gerente de la empresa de energía de Bogotá, por cuenta de Gustavo Petro, se fue e hizo un negocio pésimo en Guatemala y permitió que un tipo se robara un montón de plata en sus narices y no lo hizo meter a la cárcel. Ese es Roa. O sea, a ese tipo después de que él salió de esa empresa, quien quedó en la jefatura de esa empresa posteriormente, ya en el grupo de energía de Bogotá, a ese personaje que puso Roa y al que no controló, a ese personaje le metieron 67 meses de cárcel. ¿Cómo nombran a Roa en ese cargo? Entonces lo mismo digo con la Junta Directiva. Los que sepan, que demuestren que sepan y que el Ecopetrol nos demuestre con sus hojas de vida que sabe. Pues porque van es a aportar o a que es a lo que van. No, es que esto es importante porque entonces ¿qué sucedemos? ¿Qué sucede? Que si la gente no está preparada para los debates, aquí llega cualquier presidente de la república, cualquier presidente de Ecopetrol y dice cualquier cosa y tienen que aplaudir porque no saben de qué les están hablando. Y estos son temas, o sea, cualquier error, ya le digo, está perdiendo Ecopetrol una montaña de plata por la inversión en ISA. Cometió una pérdida, tiene una pérdida inmensa de Ecopetrol por esa inversión que hicieron en el alcohol carburante en Puerto López. Eso no puede seguir pasando. Entonces aquí no puede ser que es que no, es que es amigo de Petro o lo que sea. No, no puede ser. Pongan amigos de Petro que quieren, pero que pongan a los que saben. Si a los que tengan, clara su ojo de vida en asuntos de corrupción. Porque también es un requisito mínimo que tiene que haber. Yo no me opongo a que Petro gobierne, él ganó la presidencia, pero tiene que gobernar bien, no con el cuento de que es que no, es que es muy buena persona, sí, muy buenas personas, sí, pero en Ecopetrol necesitamos de gente que llegue a pensar, Paola, a ayudar a echar cabeza, que sea capaz de leer un balance y oye un momentito que yo no entendí esta vaina aquí, esta cifra porque está aquí, porque se va a perder plata, que entienda qué es lo que pasa en el mundo. Miren, el negocio del hidrógeno verde es un negocio apenas naciente en el mundo. Sí. Son negocios de altísimo riesgo. ¿Cómo es? Ecopetrol es una empresa así de científica escala mundial. Se va a meter ahí a competir a la loca. Yo no acepto eso. Que nos muestren los estudios, que nos muestren los estudios y nos demuestren que ese recorte de esos dos mil millones de dólares en petróleo fue correcto y que nos digan en qué se lo van a gastar. Es que en el mundo hay mucho quien invierte en energía solar y en energía eólica. Estén seguros que si Ecopetrol no invierte en eso, otros van a invertir. Es más, ya hoy en Colombia hay un montón de inversiones en eso. Y no tiene que ser la de Ecopetrol. Pero además, primero, además, porque primero, pues, hay que consolidar bien cómo va a ser esa transición o esa política. Doctor Robledo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en cambio de tema. Muy importante eso que usted nos advierte y, por supuesto, pues, también decir que sí es cierto que a quienes deben llegar a la junta directiva de Ecopetrol son personas que tienen que saber sobre el tema y, pues, no simplemente por el hecho de ser amigos del presidente. Y es ahí donde se preguntan también, muchos quienes nos están viendo hasta ahora, que, por ejemplo, el señor García Real, ¿qué conocimiento tiene de petróleo? O que si llega ahí, pues, porque es el primer liberal que se le reveló al expresidente César Gaviria y se puso del lado del presidente Gustavo Petro. Muchísimas gracias, doctor Robledo, por haber estado con nosotros. Hola, a ustedes mil gracias y mucha suerte, ¿no? Que estén muy bien. Gracias. Igualmente para.